La Mediterranean 440 es un imponente offshore con altísimas prestaciones. Hoy aquí en Paralelo Cero te vamos a mostrar una unidad equipada con tres motores Yamaha de 300 HP de potencia. Mirala. Después de haber compartido una jornada de navegación en esta imponente offshore motorizada con tres motores, empezamos estas conclusiones mencionando, como lo hacemos siempre, sus principales características. Tiene una eslora de 12 metros con 3 centímetros, una manga de 3 metros con 18, un puntal de 1 metro con 96 y un calado de 60 centímetros. Su peso sin motor es de 5.000 kilogramos. El rango de potencia es de dos motores de 320 HP, dos motores de 430 HP y tres motores de 300 HP en la versión fuera de borda. La capacidad de combustible alcanza los 600 litros y la de agua potable los 150 litros. Tiene una capacidad para 12 personas, dos camarotes, tres camas y un baño. Su diseño exterior es muy característico de la marca. Está inspirado en líneas americanas con un fondo en B moderado con cantoneras cortas y dos deflectores de fondo, logrando muy buenas condiciones de navegación en aguas agitadas. El interior es muy cómodo, cuenta con una cocina totalmente equipada y una amplia dinette en la banda opuesta. El camarote de proa con baño en suite y el camarote de popa con dos camas y mucha amplitud completan el interior de esta embarcación. La gran luminosidad, la tapicería y los revestimientos son detalles que se destacan en esta Mediterranean 440. El equipamiento de serie es muy completo. Cuenta con un sistema 12 y 220 voltios, inverter, VHF, sistema de audio, heladera microondas, anafe eléctrico, herrajes en acero inoxidable y recubrimiento con alfombras EVOLVE desmontables en el cockpit y teca en la planchada. Esta embarcación está equipada con tres motores fuera de borda Yamaha de 300 HP de potencia cada uno. Excelentes máquinas japonesas de 6 cilindros en B con 4.2 litros de desplazamiento con sistema DOC 24 válvulas y tecnología EFI. Inyección electrónica. Cuentan con hélice de acero de 17 pulgadas y pantalla digital. Su peso es de 260 kilogramos cada uno. Tienen paredes cilíndricas fundidas con plasma que le da un 60% más de dureza que el acero al tiempo que reduce el peso y mejora la refrigeración. El resultado es ahorrar hasta el último gramo de peso para obtener el máximo rendimiento sin sacrificar la durabilidad. Su sistema de admisión de escape optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque, un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución. Son los primeros V6 de la industria que se ofrecen con dirección eléctrica incorporada. Tienen 3 años de garantía o 300 horas de uso, lo que ocurra primero realizando los servicios correspondientes. Veamos los datos obtenidos en navegación. A 4.200 RPM su velocidad crucero fue de 20 nudos. A 5.900 RPM su velocidad máxima alcanzó los 48 nudos. El consumo estimado a velocidad de crucero está en el orden de los 25 litros hora por motor. La Mediterranean 440 Offshore es una embargación para disfrutar de una buena vida a bordo. Muy marinera para las largas travesías y navegaciones exigentes. De altas prestaciones, con un confortable interior y un esmerado y cómodo cockpit. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.